hola qué tal en el vídeo de hoy les hablaré de 5 curiosidades que quizás no sabían de los hamster empecemos en la naturaleza suelen cavar madrigueras de túneles que pueden llegar a ser de 1 o 2 metros de profundidad y hasta unos 10 metros horizontalmente normalmente pueden hacer tres cabinas una para dormir otra para almacenar su comida y otra para hacer sus necesidades segunda su nombre hamster significa almacenar o acumular este nombre les viene por su manera de guardar la comida en los sacos bucales ya que aquí además de comida también suelen guardar su material para el niño tercera los hamster tienen una visión demasiado pobre no perciben bien la profundidad y además ven en blanco y negro ellos ven solamente a una distancia de 15 centímetros por eso para compensarlo ellos utilizan unas glándulas que están en los flancos laterales o en el abdomen y estos los frotan contra las superficies para ir dejando un rastro de olor y así encontrar el regreso o el camino hacia su casa cuarto sus dientes nunca paran de crecer por eso constantemente ellos tienen la necesidad de estar mordiendo todos los objetos a su alrededor y de esta manera logran desgastarlos quinto pueden llegar a comerse sus crías como instinto de supervivencia si consideran que su vida corre peligro sin embargo en un ambiente de tranquilidad y de buena alimentación esto no debería suceder y así llegamos al final del vídeo si se saben alguna otra curiosidad la pueden dejar en los comentarios si les ha gustado el vídeo no olviden suscribirse y darle manito arriba hasta la próxima chao y